¡Buena, buena cabros! Así que comenzamos con la sexta parte de Resident Evil 3 Digo al tiro que no voy a poder mandar saludos porque en estos mismos momentos No me encuentro con internet, no sé qué chucha le pasa al wifi Así que para la parte 7 Empecé a mandar saludos así que disculpen este percance porque no tengo internet Así que discúlpenme cabros pero para la próxima vez sí mandaré saludos Porque ahora en estos mismos momentos como dije no me encuentro con internet Voy a probar la técnica que me dijo un amigo No, no me salió Me mentiste Christian, no me sale No, no me sale Que hay una técnica que... se supone eh... Concha de su madre Se supone que hay una técnica que tuvo punta ahí y después de los 5 segundos le pecaí un headshot No, no me salió Concha de su madre No, te pido culiao Ahí va No me salió, no me salió hueón Ya ve... Ya ve... Oh, que la cagada aquí ¡Vamos! Puta la wea, wea Va a saltar la arañita chica ¡Ahí está lloviendo weon! ¡Venga, chao! Se me ha olvidado de esa parte ¡Sale! ¡Uh! Ah, ya sé lo que me salen acá Salen una wea... ¿Eh? ¡Ah no! Eso sale después No hay nada que revisar acá Nada, nada, nada Nada, nada, nada ¿Cuándo salimos? Venga con papi Eso, venga, venga Venga, 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 venga ¡Ya, pu! ¡Ya! Ahora que nosotros tenemos que hacer es... ¡Y al hospital! Hacer muchas cositas ¡Ah! ¡Ah! Aquí creo que... ¡Ya sé lo que me sale! ¡Sale por primera vez! ¡Estas criaturas! ¡Ah! 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 Los hierbas! ¡Ahora me salgan las dos verdes! Las dos verdes que me faltan Aquí no hay nada ¿Tengo que no haber muerto? Nada Se inicia con frecuencia Ah Mercenarios muertos No, nada Entremos Ya, eh, punto guardado ¿Qué hacemos aquí? No hay nada ¿Algo que me sirva? Oh, espera, hay ayuda Algo que me sirva No sé cuando, chucho, voy a subir este video ¿Por qué estoy...? ¡SENO INTERNET! A ver Ahí sí No, muy peligroso andar con cuchillo acá Voy a guardar A ver si pasa algún percance En fin Hospital Tener una bolita Debo leer nomás Pa'ca Ya, aquí Ya, soy hierba azul no me sirve Oh, les hicieron cagares de booleo Oh, balitas 60 balas Oh, gradadora Creo que esto es una gradadora, si JA Espera, a ver ¿Habrá algo aquí adentro? No, nada Como que no, pues bueno ¿Viste? Estar aquí ¿Qué va a pasar? Ah, no, todavía no ¿Tengo que dirigirme a dónde? Eh... Al 3 Sí, 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 sí Nada Me voy a cagar Ya se está cerrado No Me voy a creer que hace el weón Madre weón ¡Ah! Hoy viendo esta weón me acordé de ... De... De Walkin Dead weón Pobre Dale Muchos lo queríamos Me dio pena su muerte Pero que se le va a hacer ¿Que dice? 5-3-1 5-3-1 Ahora tengo que Para caerle o no? ¡Suscríbete! ¡Nicolay! ¿Nicolay? ¿Estás vivo? ¿Viste lo que sucedió? ¿Qué pasa? Soy uno de los supervisores Eso es todo lo que necesitas saber Espera ¡Nicolay! 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 ¡Nicolay culiao, bolon! ¡Nicolay culiao, bolon! Oh... Pobre tipo Voy a ver aquí Oh, de donde enfermería? Jd. Ah, ya no encontré el archivo Por orden cronológico, bueno, ya no lo encontré ya, así que pico Hey, que es esto, a ver, que dice, asegúrate de devolver la materia original después de la de protección, chiao Comprobar, ah ya, esta acá Hmm... La gravitación me decía que aquí Para acá Puro Ay no, ah 5 ahí, está bien po Ahí sí, ¡Ajá! 5, 3, 2 ¡SIMO! 5, 3, 1 Ahí está, 5, 4, 1 ¡Ajá, el 2! ¡Vacuna! Ok Aquí no le da nada, no, no tengo que hacer nada aquí Ya no, nada más Tengo que buscar la otra weá Ahora parte de la... No, no, vale, hay una vuelta A ver, como estamos en el 3, bajamos al menos 3 Aquí vamos a ir con esta weá Porque es peligroso Yo sé que es peligroso, yo lo sé, yo lo sé Yo sé que es peligroso esta weá No, falta otro Falta otro Falta otro, yo lo sé No, estoy No, 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 no Ahí está es, ahí está ¡Ah! 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 ¡Ah, que me on! Es que andaba apuntando, va a otro lado Aquí está el otro Creo que necesita... ¡Puta la weá! Ya miren, lo que voy a hacer es lo siguiente ¡Ahí son dos! Ya Aquí se atacó una Puede venir la otra Probablemente sí Ahora es el reto A ver, ¿cuáles es las que tenía que bajar? Hace media Hace media Ah, ahí está Ah, ya, ya, ya Un momento Ya Era... Creo que era este Voy a bajar a otro de estos No No Ya los doy iguales A ver... Arriba Abajo A ver... Abajo No No Todo tiene que ser No Todo tiene que ser Van a salir estas weá Van a salir estas weá weá Mira, van a saltarse esas weá No 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 Muere, muere No No ¿Qué es eso? Me da miedo Ah no, me hicieron mucho daño Bueno, los daños no me hicieron ¡Uy! ¡Muchas malas! ¡Unde el otro! ¡Unde el otro! ¡Unde el otro! ¡Muere! ¿Eran dos no más? Eran dos no más ¡Uuuh! Ya tengo que ir... para acá Nada, nada, nada Eh... bebé ¡Sale! ¡Muchas malas! ¡Sale! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Sale! ¡Muchas malas! 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 No saben lo que se viene NEMESIS ¿Dónde hay? Bueno, aquí NEMESIS Ahora NEMESIS es muy overpower Es muy overpower ¡Me voy a culea! Ya Oye, ayer se estaba poniendo como moradita Una wea así, como azul ¡Hey! ¿Estás bien? Sí, casi. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ese monstruo no se despega! ¿Qué? Pensé que nos matamos a esa cosa No, ha estado esperando por ti Él está jugando con esto Carlos ¿Claro que es imposible? No No creo así Lo siento, Jill, pero tengo que ir a cuidar de algunas cosas Oh, y... Buenas noticias Nicolai todavía está vivo ¿Estás seguro? Sí No sé cómo, pero sé que es nuestro enemigo Recuerda, no confiar en él Sí, lo sé Lo que no entiendo es por qué Carlos se va de la nada Y NEMESIS no le hace nada No, se quedan las cosas con Carlos Mira compañeros Mira compañeros Esto queda hasta acá Y... Nos vemos hasta la próxima edición de Resident Evil Que vendría siendo la parte 7 Así que... Esos cabros Espero que estén bien Eh... Si les gustó el video Denle like Y weas Eh... Suscríbanse Y... Recuerden darle like a la página de... De Face Que tengo ahí Y siempre se las dejo Así que... Nos vemos hasta la próxima Y la próxima vez mando saludos Así que... Se me cuidan Chau 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 chau